Cruda moral en tu muro voy a acabar y no me refiero a la pared sino que a una red social Soy bien social y cuando bebo ese me urge más me urge que ya saquen y se chupe o se va a congelar Estoy en todos lados que la fiesta se arme en face Ando twitteando que la fiesta es exclusiva wey Soy VIP si de mi no hay invitación pues eso es porque esto es exclusivo de una conexión Esta noche será una velada sexy con chicas y no de más Oh 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 vamos a bailar No se hagan huelles en las redes saquemos pedas este jueves Vamos a pasarla bien 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 chevere te veré con veren y pene los pases que espéreme No tardaré si lo hago doléreme yo llegaré llevar algo y sorprenderé Cooperaré con dinero para las cheves ya que el fin es jueves tú me debes una cita grande no puedes Dime quién te bebes puesto que te ves con estrés Rompisa con tu vieja lloraste con un bebé y no se lo digo en un mes Eso me pone triste eso me pone mal Vayamos a la compu vamos a twittear para papá para la gente pensar No nos vemos sin box no sabemos esta fiesta yo no me la pierdo jamás Etiquétame ya esta noche será una velada sexy con chicas y no de más Oh 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 vamos a bailar Chau 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 ch